No me pregunte, mujer, si día a día yo te quiero Mi persona que es lo que a ti diario te hace dudar Pues si tú a mí que me lo has dado todo Eres amiga, eres mi mujer Pero verdad que se te fue la mano ¿Cómo no te voy a querer? Ay, de todo lo que he sentido duda Si tú ya no le damos también Si da la vida, si tienes que darla ¿Cómo no te voy a querer? Porque eres tú La fuerza que me llena el alma Contigo no pierdes la calma Le das manito, le das aliento A mi corazón, no dudes más Contigo en la vida, si tengo que darla Por eso, yo no te puedo perder En la que se te fue la mano ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Aguante Pero la niña no le daba Bailaba de noche La manera que quería ella ¿Cómo no te voy a querer? ¡Cómano, cómo no! ¡Cámano, cómo no! ¡Cámano, cómo no! Lo que ya no vengo Yなん de mi corazón Bueno, king a lo que no existia Escucha puerto Eso te vento Por eso te voy a querer Mírame ¡Adiós! Si mueren su tiempo así Espero estas con la alma El cielo en el Mundo Por eso te veo el mal profundo Pero nadie comprende lo que es un anciano Cuando me falta esa negra A la manera De la manita Vaya camínalo A mi yo Oye con su pelo Lo que viene Dice mi cora ola Y mira más que el antecedor Mira por esa onda Es la negra que me llama La negra que me doy Mira por esa onda Pero que mira yo no quiero Mira yo no quiero Que tú seas celosa Mira por esa onda Lo que viene para ti Porque ya quiero decir que conza Mira por esa onda Es la que va a morar Yo soy un maravilloso Mira por esa onda Mira por esa onda Give it up, come on Correa 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 Correa